¿Qué opinas o sabes sobre Fucsia? Fucsia es un sistema operativo que está creando Google, es un sistema operativo experimental, y esa palabra es muy importante, que ha causado mucho revuelo porque algunas personas lo denominan como el sustituto de Android en el futuro. En realidad, Fucsia no es más que un proyecto interno dentro de Google como muchísimos otros que ellos realizan, y que además, en algunas entrevistas ya han comentado que solo lo están usando y en principio solo plantean usarlo para aprender sobre cómo crear un sistema operativo desde cero con todas las técnicas de calidad que ellos creen correspondientes y luego aplicar todos esos conocimientos, todo eso que aprendan ahí, a sus diferentes productos. Pero inicialmente no está pensado que se vaya a sacar como un sistema operativo final y que se vaya a poder utilizar por el gran público. Por otro lado, también se ha hablado de que para realizar aplicaciones en Fucsia deberían ejecutarse en Dart, y por tanto utilizar la plataforma Flutter. Esto es algo que sí que es verdad, que si miras la documentación se indica que es como hay que desarrollar para esa plataforma, pero también en su momento se habló de que es posible que todas las aplicaciones desarrolladas en Android también funcionen automáticamente en Fucsia. Como veis, actualmente todo esto son suposiciones, conjeturas, no hay nada definitivo, no podemos decir que Android vaya a desaparecer porque Fucsia lo sustituya, porque todo está muy en el aire y a día de hoy lo único que sabemos oficialmente es que es un producto experimental y que no va a salir al gran público. Así que por el momento tampoco tenemos que preocuparnos por una posible desaparición de Android. Incluso en el caso en el que desapareciera, como ves, seguramente tendría soporte para las aplicaciones Android, así que sería un proceso gradual y nada de la noche a la mañana. También ten en cuenta que hay muchísimos dispositivos hoy en día que utilizan Android, miles de millones de dispositivos, y eso de la noche a la mañana no lo pueden cortar y cambiar a un sistema operativo nuevo. Así que el futuro de Android de momento es bastante claro, vamos a seguir teniendo Android por muchos años y no deberíamos preocuparnos a día de hoy de que esta plataforma pueda desaparecer.